Nosotros venimos de un año, bueno, como todo el mundo, como todas las pymes, venimos de una situación bastante compleja a nivel económico, que encima también venimos sin tener ayuda de parte del gobierno, tanto provincial como municipal, en relación a la deuda que hemos contraído entre servicios, impuestos y demás. Y a eso se le suma que durante el momento en el que no podés circular, en los corredores principalmente, yo estoy hablando por este corredor, por el Paseo Pellegrini, hay un hecho de que queda una zona totalmente librada al azar, con varios hechos ya de violencia que se han ido dando en el transcurso de los últimos días, meses, donde han intentado entrar en un montón de comercios gastronómicos. Nosotros no fuimos ajenos a eso, nos han intentado ya entrar en el último mes tres veces, y han entrado y robado en distintos comercios de la zona. Por ende, hemos tenido una reunión con el Ministro de Seguridad, que nos prometió tocar el tema de todos los paseos comerciales hacia el abierto, para ir viendo en qué nos podían ayudar. Nosotros tenemos esta complejización, porque a la una y media, esto ya queda totalmente deshabitado. No hay seguridad policía que ha dado vueltas, y estamos teniendo robos en esos horarios. Entonces estamos con una situación de que no podemos tener robos, porque económicamente no los podemos levantar, y estamos viendo a ver qué hacemos, si nos unimos todos juntos en este momento para ver si contratamos una seguridad privada con algún móvil que esté constantemente girando en los horarios donde cierran los comercios, para que podamos tener el teléfono de la persona, por cuando nos suene la alarma, poder hacer que alguien vaya en forma inmediata a ver qué sucede. Ahora, Leo, ustedes están barajando esta posibilidad de juntarse y poner seguridad privada. ¿Esto es porque no les dio una respuesta más allá de la reunión al Ministro de Seguridad? Exactamente, sí, sí, tal cual. Es por eso, al no tener respuesta de esto, hemos charlado, aparte con distintas entidades gubernamentales, y obviamente estamos librados, literalmente, a la sala. O sea, están entrando acá, vos vas a ver, cada uno de los comercios que vas a ver por el Paseo Pelerín, tienen ovidios rotos, o rejas violentadas, algunos obviamente las han podido reparar ya inmediatamente, otros todavía no.